Pero en el partido, la verdad, un extraordinario juego nos regalaron. Así empezó el asunto al minuto 26. Sí, sobre todo el segundo tiempo fue todavía mejor, Raúl, que el primer tiempo, donde bueno, pues ya empezaba a presionar el equipo local. Aquí una desafortunada barrida de Mascorro termina haciendo un gol en su propio arco. Y después ya para el segundo tiempo es cuando viene lo mejor. Oye, qué buena contratación a este Hernán Burbano. El colombiano este es muy rápido, es habilidoso, es encarador, juega muy bien al fútbol. Y ese equipo de León que está muy bien armado, es un equipo que empieza a saber los nombres. Está Sebastián Más, está Montes, equipos, jugadores importantes que me parece a mí tienen un objetivo que es subir a León y me parece que están muy cerca de lograr. Mira Luis Montes. Es un gran jugador. Pero bueno, otra vez Burbano se la deja para que la puja. Fírmala. Y luego en el 80, acá empieza la reacción de Neza, ¿no? Sí, exactamente. Aquí qué mala marcación, ¿no te parece? Sí, muy solo estaba. Muy solo. Estaba totalmente solo, tres jugadores de Neza. Esto lo hace Ismael Pineda. Se ponen tres a dos. Y luego hay penal, fíjate. Luego hay un penal para el tres a tres. Y luego se ponen cuatro a dos. Pero este muchacho, vale la pena mencionarlo, es un volante de contención que vino de Celaya, ¿no? Sí, sí, señor. Ve cómo brinca aquí. José Juan Vázquez, ¿no? Bueno, dice, había recorrido el campo y todavía... Tendrá un poquito de resorte, ¿no? Y luego Rodrigo Prieto cerró el partido así, cuatro a tres en un gran partido que regalaron ahí en esa... Pues ahí está.